Totalmente destruida, así quedó la cabina del camión que por la mañana del sábado se dirigía desde la comuna de Quillón hacia el norte por la ruta 5. Fue en el sector de la Cuesta del Venado que por razones que se investigan, el camión perdió el control en la última curva volcándose hacia un costado del camino. Las imágenes grafican la fuerza del impacto, un eje del remolque saltó a unos 40 metros del accidente, y la cabina quedó totalmente destruida. Intenso trabajo de rescate por parte de bomberos, el SAMU Carabineros, además de empresas privadas que facilitaron grúas para poder levantar la carrocería. Sacando con vida al chofer identificado como Esteban Soto y su mujer Alexandra Ampuero, lamentablemente los pequeños no pudieron contar la misma historia. Los tres hijos del matrimonio de 8, 5 y 1 año fallecieron en el lugar. Eso sería tipo 9 de la mañana más o menos, un cuarto para las 9. Sentí un golpe, me subí al segundo piso de mi casa y vi que había un vehículo volcado, así que inmediatamente llamé a la ambulancia carabinero y a bombero, porque aquí estamos como a 4 o 5 kilómetros nomás de Xonchi. ¿Qué más días hace? Que ya se volcó un camión con salmón, y siempre aquí pasan estas cosas que quedan aquí a la bajada del río Tainel viniendo de Quellón. En este fatal hecho, lamentablemente fallecieron tres personas, tres menores de edad, y las dos personas adultas fueron sacadas con signos vitales por personal de bomberos y SAMU y fueron trasladadas al hospital de Castro. Realmente es un punto negro que nosotros denominamos, y es una ruta donde justamente también hay otra limita, lo cual da cuenta de que han habido otros accidentes fatales. Las autoridades locales piden que se concrete el proyecto de mejoramiento vial. Solo hace una semana volcó otro camión con pintura para la industria salmonera, y durante los últimos años este sector de la ruta ha cobrado decenas de víctimas. Este es un punto demasiado crítico que por años, por años, por años, ha venido solicitando mejoras sustanciales que le dé la seguridad y la tranquilidad a todos, a toda nuestra gente de Chiloé, a todas las personas que pasan por esta zona también. Hemos conversado hace un par de semanas atrás con el intendente, con el Ceremi de Obras Públicas también, para que el proyecto sea corregido y mejorado, porque no estaba con todas las condiciones necesarias para poder minimizar los riesgos. Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que en lo pronto se instalarán bandas alentadoras, barreras y se mejorará la señalética vial. Mientras se espera, comienza el proyecto de mejoramiento que está en proceso de adjudicación, cuyo monto supera los 4.000 millones de pesos, obras que durarían poco más de un año, y que por fin podrían cambiar la historia de la denominada Cuesta de la Muerte. ¡Gracias!